Ah, baby Acércate por favor, no digas nada Que quiero penetrar tu cuerpo con mi mirada Quiero ser la luz del sol en tus mañanas Extraviarnos en la intimidad, hoy ser tu almohada Piel de durazno, tan sensible que al tocar tu cuerpo Me estremezco de mi cabeza Como el fruto prohibido pruebo entre mis sueños Y que poco a poco estoy muriendo en mis desvelos Por ser tu dueño, mi amor Por ser tu dueño Tú eres todo para mí Te amo No podría vivir sin ti Te extraño Tú formas parte de mí Mi vida Seré solo para ti Lo juro No podría vivir sin ti No podría vivir sin ti No podría vivir sin ti Piel de durazno, tan sensible que al tocar tu cuerpo Me estremezco de mi cabeza Como el fruto prohibido Como el fruto prohibido pruebo entre mis sueños Y que poco a poco estoy muriendo Y que poco a poco estoy muriendo en mis desvelos Por ser tu dueño Por ser tu dueño Mi amor Por ser tu dueño Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Te amo No podría vivir sin ti Te extraño Tú formas parte de mí Mi vida Seré solo para ti Lo juro 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 Lo juro